Estamos con Alinajar, Andy el día de hoy se lleva en un punto, ¿cómo te sientes por este resultado? Estoy muy contento con el equipo por el esfuerzo que hizo, ya que en el primer tiempo estuvimos un poco cansados, pero gracias a Dios en el segundo tiempo pudimos controlarlo más y se nos dieron las oportunidades y contento con el resultado. ¿El equipo se está metiendo en la pelea por el wildcard? ¿Cómo ves de cara a los play-offs ya en los últimos partidos? No, simplemente estamos ahí trabajando fuerte, dando lo mejor de nosotros que podemos, ya que falta poco para los play-offs. Simplemente tenemos que estar ganando los próximos partidos que tenemos que encarar y pues seguir adelante y confiado en Dios que vamos a poder llegar. Tres naciones de Centroamérica hoy en el terreno de los juegos, Cegares de Costa Rica, Papa de Guatemala y vos de Honduras. No, pues sí, contento por todos los latinos que están llegando aquí a la MLS y bueno, simplemente esperar más y pues lo mejor para ellos. ¿Qué le dirías a los hondureños que pues viven en nuestro país de Guatemala también que te están viendo? No, pues contento con todos aquellos que me apoyan desde el primer día que se dieron cuenta de mí y pues contento también por el seguimiento que me dan y agradecido con ellos. Fadi Najar desde el vestuario del DC United.